Tenemos información al instante, tenemos información de último minuto que está llegando a la sala de redacción de Telediario. Esta mañana, según se reporta, están realizando una requisa en el centro carcelario conocido como Paboncito. Ya desde tempranas horas, autoridades fuerte de despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil, agentes especializados y también especializados del Ministerio Público, están llegando directamente a este punto para intentar mantener el orden del lugar. Nos enlazamos en estos instantes con el periodista Marvin García. Él se encuentra ubicado en El Punto. Así que hoy los muy buenos días, Marvin, cuéntenos. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos, un promedio de 300 elementos de la Policía Nacional Civil de varias comisarías apoyan el trabajo del Comando Élite del Sistema Penitenciario, así como personal del Ministerio Público en la requisa, que desde las seis de la mañana iniciaron en los sectores C y F de la cárcel Paboncito en Fraijanes. Esto con el propósito de poder localizar algún ilícito que ha ingresado de forma ilegal a esa cárcel pública. Precisamente en los sectores donde se realiza la requisa, se encuentra un promedio de 219 integrantes de la Mara Salvatrucha. Hay que recordar de que el Ministerio Público ha denunciado, ha indicado de que desde esa cárcel pública se realizan algunas llamadas intimidatorias, cobrando extorsión tanto a pilotos de transporte colectivo, así como comerciantes y personas particulares. Ante de ello, también la unidad antiexplosiva y de narcóticos de la Policía Nacional Civil participan de esta requisa para poder localizar como explosivos, armas de fuego, así como drogas, licor y también celulares, quienes posiblemente tendrán los reclusos, es decir, estos 219 integrantes de la Mara Salvatrucha que están dentro de estos dos sectores, C y F de la cárcel de Paboncito. Estaremos a la espera del resultado de esta requisa, ya que se mantiene en desarrollo y las fuerzas de seguridad desde las seis de la mañana han ingresado para poder requisar estos dos sectores de la cárcel Paboncito. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Marvin, buenos días, muchas gracias por este reporte. Desde Fraijanes, en este centro penitenciario conocido como Paboncito, se reportan cientos y cientos de agentes especializados. Aquí tenemos las imágenes cómo van ingresando a estos sectores. Estamos refiriéndonos al sector C y F, donde hay más de dos centenares de peligrosos, peligrosos delincuentes, según es el reporte que se da a conocer desde tempranas horas, en búsqueda de cualquier tipo de ilícitos. Recordemos que hay cadenas, precisamente, y hay estructuras muy bien integradas dentro de este centro penitenciario que ingresan todo tipo de ilícitos. Y, de hecho, la pregunta es cómo le hacen para ingresar estos ilícitos. Por supuesto que las cadenas también van de la mano con quienes dirigen en muchos momentos estos puntos. Así que, esta es la información que se está generando en estos momentos. 300 agentes de la Policía Nacional Civil participan en el operativo. Nosotros, más adelante, le actualizaremos con toda la información lo que se esté generando directamente desde Fraijanes, en este centro penitenciario. ¡Gracias!